Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes Juan. Un abrazo Hernán. Bueno Hernán, primero consultarte. ¿Cómo es la actualidad futbolística del equipo? Realmente ha mejorado mucho desde lo que fue ese mal comienzo y están ahí expectantes para lo que es la zona reducida. Sí, la verdad que bueno, tal cual vos lo decís. La verdad que fue muy duro el arranque. Creo que de siete partidos sumamos un solo punto. Realmente costó mucho, costó mucho acoplarse. Hubo muchos chicos nuevos. Tuvimos un cambio de entrenador dos veces, digamos, desde que se fue Luis, que estuvo Zambuesa. Después, bueno, se sumó Juan. Y bueno, gracias a Dios, hoy el presente creo que el equipo ha mejorado mucho. Veníamos de, si no me equivoco, 19 puntos sobre 24 posibles hasta el domingo que, bueno, que nos tocó perder con San Miguel. Pero bueno, la verdad que en un torneo tan duro, tan parejo, realmente estamos conformes con esta levantada que ha mostrado el equipo. ¿Y qué tema, no, el de las lesiones? Recuerdo que el año pasado también tuvieron una mala racha, pero ahora es increíble, sobre todo lesiones musculares, desgarros. Sí, la verdad que sí. El año pasado no tuvimos muchas, diría que muy pocas, pero este año la verdad que, bueno, no nos ha ido bien. Lo hemos consultado con el cuerpo técnico porque, bueno, la verdad que muchas veces no llegamos a juntar los 20 jugadores de tantos lesionados que hay, ¿no? Hay entre 8 y 10 lesionados. Uno ve las prácticas en el gimnasio donde está la gente que, los doctores, los que inició, hay más gente ahí que entrenando a veces. Entonces lo hablamos con el cuerpo técnico, realmente porque, a ver, Diego, él mismo, el profe, que nos acompañó hace 3 años, entonces lo charlamos y, bueno, son muchas variables, de alimentación, de pretemporada, de viajes, hay un montón de situaciones que pueden ser que a la musculatura y al físico del jugador le estés jugando una mala pasada, pero, bueno, es lo que nos toca pasar y, bueno, hay que asumirlo como corresponde porque, bueno, el plantel está preparado para jugar al fileto, que, de hecho, el fin de semana, un chico en el banco de divisiones inferiores de categoría 2007. Así que, bueno, a poner el pecho y seguir. Bien, y también ya está confirmada lo que es la primera baja que fue Leandro Buea, que no es más jugador de Malcux, Leandro Buea, perdón. Sí, 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 se llevó, bueno, como un acuerdo, tanto con el cuerpo técnico primero que nada y después con el jugador y, bueno, luego con la dirigencia de rescindir el vínculo porque, bueno, por ahí no se llegaron a los objetivos de ninguno de las partes, así que, bueno, sí, sí, se rescindió hace ya una semana y, bueno, y ahora también hablando de estas cosas, pensando en lo que viene, ya dentro de dos semanas se abre el libro de pases y, bueno, seguramente van a ver no nada. Bien, y justo te iba a consultar, ¿se puede dar otra salida como la idea de como un acuerdo o hay algún sondeo por algún jugador? Siempre la idea, obviamente, es mantener la base importante del plantel. No, sí, sí, esto es como todo, ¿no? Seguramente van a haber movimientos en el plantel, eso ya se está hablando con el cuerpo técnico desde hace ya algunos días. Generalmente uno, tanto el jugador que no le toca estar como nosotros los dirigentes, por ahí con un jugador que no tenga la suerte de jugar, seguramente va por ahí el asunto de las salidas y, bueno, y el tema de refuerzos, a nuestro entender, también seguramente llegarán dos o tres jugadores porque, bueno, creemos que hay lugares donde realmente, tanto por las lesiones o por un montón de variables, estamos un poco cortos, así que, bueno, sí, yo creo que ya la semana que viene vamos a ya tener definido este tema. Sí, justamente también hablando de mercado de pases, uno piensa por ahí posición del al izquierdo que le ha faltado a Imaipú cuando no ha estado Osuna, lo ha tenido que hacer varios jugadores, hasta el mismo Patricio Stachuk, y es un mercado complicado, ¿no? Porque son que tienen que quedar libres, que no estén jugando o que hayan tenido algún conflicto en su club porque la mayoría tienen contratos, es una realidad. No, por supuesto, vos lo estás diciendo, ahora es muy difícil que vos a un jugador que esté jugando en el club que sea puedas traerlo si es que no tiene cláusula de rescisión. Hay muchos problemas a la hora de incorporar en estas fechas, en este mercado, no solo para Maipú, sino para todos los clubes. Entonces, bueno, en ese sentido ya estamos trabajando en esto. Sí, lateral izquierdo por ahí fue uno de los problemas, creo que también si bien teníamos tres centros delanteros, ya llevamos dos o tres partidos jugando sin nueve, entonces la verdad que es complicado, ¿no? Uno no tenía en cuenta esto y realmente son puestos que por ahí estamos viendo, estamos analizando, extremo también, está Misael de extremo por derecha, pero si no está Misael también te queda un vacío, pero bueno, tranquilo, porque el equipo al que le toca, la verdad que podemos hablar un montón de cosas, el equipo, pero la entrega que tiene el equipo es indudable, entonces eso realmente nos deja tranquilos porque al que le toque se tira de cabeza, entonces esa es la tranquilidad que tenemos, pero bueno, junto con el cuerpo técnico vamos a intentar reforzar de la mejor manera en estos cupos que tenemos. Y hablando un poco de lo institucional, han habido importantes avances en los últimos meses, en el predio, también en la cancha, eso debe ser un gran orgullo también para la dirigencia. Sí, la verdad que sí, si en este contexto realmente difícil que estamos viviendo, de aumentos permanentes, de realmente cada vez que uno viaja afuera, tenemos desde, no sé, desde noviembre ha aumentado el mil por ciento colectivos, hospedajes, y en ese contexto complicado la verdad que poder hacer obras como estamos llevando a cabo para nosotros es fundamental, también tenemos un montón de proyectos que si Dios quiere antes del fin de año vamos a poder salir a a decir cuáles son, a que estamos trabajando en ellos, que más que nada sobre la cancha, sobre el estadio, pero bueno, en el predio realmente seguimos creciendo, ahora estamos inaugurando también, ya se terminó el riego, el riego con la presión en las canchas seis, siete y ocho de forma automática, que era algo que nos tenía ocupados y preocupados porque realmente es algo fundamental, se han resembrado las canchas, se terminó el ingreso para más de cuatrocientos autos, ya estaba utilitario, estamos haciendo conexiones nuevas de luz porque realmente no nos daba gasto el sistema que teníamos y bueno, y tantas cosas que ya estamos cerrando la cancha, esa cancha ocho que te digo, para ya poder competir dentro de menos de un mes, entonces bueno, realmente nos pone contentos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta esto que te decide, el contexto económico que realmente la estamos pasando mal los clubes. Bueno, y la última y le agradezco por tu tiempo de siempre, Hernán, aumentaron las entradas, por lo tanto la cuota, ¿cómo va el tema de los socios? Y lo veníamos hablando con Juan también, no sé si lo notás, pero que hay más gente en la Plata Oeste que ahí a migrar. A ver, se cortó un poquito, se cortó, se cortó, Hernán, pero creo que se escuchó. Sí, sí, que hay más gente en la Plata Oeste. Sí, que en la otra que habitualmente asistía mucho que esto tiene que ver por la, creo que por el tema de aumento de entradas y todo lo que está pasando que es lo que estás contando, ¿no? Me parece. Sí, sí, digamos, hace ya, creo que 10 días salió el boletín oficial con los aumentos de todo el fútbol argentino y nosotros no podemos estar exentos, digamos, a lo que dice la Casa Madre, ¿no? Sí. Este, se aumentaron, sí es verdad, los socios, pero bueno, sigue siendo realmente más económico y de más ayuda hacia el club a hacerse socio que pagar una entrada. Te diría que casi un dos por uno tenía, ¿no? En base al valor que tenemos hoy el socio con el que sale la entrada si vos vas por qué partida. Sí se ajustó un poquito, esta semana lo publicamos, pero bueno, realmente, yo entiendo a la gente, nosotros también hacemos el mayor esfuerzo para que se mantengan los socios, se han mantenido, creo que la cancha de Maipú cuando uno va, hay mucha gente, generalmente, en cualquier momento siempre hay mucha gente y bueno, eso es importante para nosotros, para el plantel, que la gente nos siga acompañando y más como arrancamos, ¿no? Que fue complicado, fue duro. Hernán, una preguntita, ¿puede que estén gestionando, tengan algún convenio con talleres de Córdoba y que estén por ir dos juveniles del club a talleres, ¿puede ser eso o no? No, sí, sí, realmente, digamos, no es que haya un convenio firmado, pero sí tenemos muy buena relación con la gente de talleres, entonces, el año pasado, el anterior fue Román Agüero, que es un chico acá, nacido del club, categoría 2008, que fue citado a la selección sub-15, Argentina, y bueno, ahora fueron también dos jugadores nuestros para allá, realmente, nada, colaboración, de allá de talleres vino Negrito Moyano, vino Paredes, vinieron un montón de chicos que por ahí, no tan chicos, no tan chicos, pero sí que su pase pertenecía a ellos, entonces, bueno, tenemos una muy buena relación con talleres, y yo creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de colaborar entre los clubes para que los dos clubes se hagan beneficiados. Totalmente, totalmente. Bueno, y en eso, uno imagina que también a futuro, en caso de que los chicos puedan explotar, y ya estando en primera división, puede haber un reito económico también para el club, que también de esto se trata, ¿no? Es la manera de subsistir y de seguir creciendo. No, seguro, seguro, porque los chicos no es que se van, digamos, libres, sino que se van con un convenio, perfecto. obviamente es favorable para el club, con distintas cláusulas, pero bueno, yo creo que esa es la manera, con respecto a la profesional, yo la estoy viviendo y la estamos viviendo hace tiempo, hoy los clubes en general, si no venden uno o dos jugadores por año para subsistir, como para pagar las deudas, realmente es muy difícil. No hay madera. No hay madera. Estamos armando ya la asamblea para más o menos los primeros días de julio, y estamos armando todos los balances, las cosas, y realmente, si bien la vivimos en el día a día, es complicado, digamos, la mensualidad. Sí, sí, yo muchas veces y en la intimidad, por supuesto que públicamente no lo digo, hay veces que digo que la gente, en realidad lo comento también, pero no hablo de números, por ahí me llegan, no porque los pregunte, sino en algún comentario, en alguna charla, con algún dirigente, cualquier club no importa, entonces a veces es una charla de café o con un amigo, la intimidad, uno cuenta las cosas, pero vale la pena decirlo, que los números que se manejan en el fútbol, porque no es tan fácil, viste yo, desde afuera, y todos, la mayoría estamos desde afuera de la dirigencia de los clubes, entonces opinamos con una cierta liviandad, esto también es una realidad, la gente y el periodista, porque el periodista también dice, pero ¿por qué no traen esto? ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no levantan esta tribuna? ¿por qué no? y uno le dice, la verdad que conociendo la intimidad y la cocina, los números son monumentales, no descomunales, monumentales los números del fútbol, ¿no? la cifra. No se puede creer, Juan, solamente te doy un dato, nosotros participamos en ASPA de visiones inferiores, nosotros, por decirte, para jugar tres partidos de local contra San Martín de San Juan, gastamos un millón de pesos, te lo digo rápidamente, gastamos 320 mil pesos entre ambulancia y doctor, 100 mil pesos en operativo policial, 50 mil, 60 mil pesos entre los chicos de seguridad, la chica o una chica de taquilla que cobra una entrada de 1.500 pesos, y tenemos aproximadamente entre 500 y 600 mil pesos para darle desayuno y almuerzo a más de 60 personas. Entonces, ¿cómo un club va a gastar un millón de pesos para jugar tres partidos de visiones inferiores? Bueno, cuando viajan, ¿no? A ese nivel, por eso, que ese nivel debería servir para entender los números que hay detrás de un plantel profesional de cualquier club, algunos más, menos, pero son números que asustan, la verdad, que hay que tener... Sí, yo, Juan, aprovecho este momento para manifestar eso, no solamente en Maipú, sino en todos los clubes que por ahí, el hincha en general, el socio, tiene que entender realmente que estamos pasando todos una situación muy mala, muy crítica, ¿no? Y que realmente los números, no conozco clubes que realmente tengan superávit, son muy pocos los que tienen superávit, son los clubes que venden generalmente jugadores, pero realmente es muy difícil y bueno, yo creo que en ese sentido hay que acompañar a los clubes porque creo que no hay un horizonte siquiera, yo creo que el próximo año también va a ser más o menos similar, lo que son las empresas privadas generalmente hoy están un poco corridas de lo que es la esponsorización, es muy difícil es muy difícil encontrar responsabilización de la parte privada, la parte estatal también realmente no alcanza y las costas suben y bueno, se hace complicado. Se hace complicado. Hernán, siempre un gustazo charlar contigo, un abrazo grande y saludo a tu viejo, espero que esté mejor en el tema salud, un abrazo gigante. Te agradezco si lo han enviado, gracias Juan, saludos a todos. Un abrazo, chau querido, hasta luego. Hasta luego.